Mientras tanto, México tampoco se escapa de la fuerza de Milton. La península de Yucatán se prepara para su impacto. Muchas embarcaciones cargadas de turistas ya han regresado a la costa para que las personas se resguarden. Los pescadores aseguran sus botes ante las marejadas que se espera genera el ciclón. Funcionarios del ejército monitorean de cerca la situación. Los supermercados están prácticamente vacíos. Muchos de ellos incluso ya han cerrado sus puertas y desde ya se empiezan a ver calles inundadas. Según Protección Civil, en las próximas horas se esperan lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos y aunque no está previsto que lo haga, no se descarta que Milton pueda tocar la costa. Gracias por ver el video.